con líderes de las comunidades de la vereda X10, los puertos, con la fuerza pública, ejército, policía, armada, con la institucionalidad como alcaldía, en presencia de la Secretaría de Gobierno y como alcalde y también la presencia del Secretario de Seguridad de la ciudad de Barranca Hermeja, en la cual escuchamos a los líderes las inquietudes, las preocupaciones que hoy tienen nuestras comunidades, que son preocupaciones que también nos sumamos a ellas por ese índice de inseguridad en lo que es el hurto que se viene presentando en estas veredas. Logramos consolidar unas acciones que nos van a permitir que nuestras comunidades estén más tranquilas, que las comunidades podamos también tener esa oportunidad de poder reaccionar en el momento que se presente alguna situación. Como siempre me he caracterizado estar al lado de las comunidades, buscar las posibles soluciones, hoy también, gracias a Dios, logramos que estas comunidades se sientan respaldadas de la institución. Y es un compromiso que tenemos, un compromiso que tengo con mi pueblo, de poder estar al lado de ellos, pero buscando soluciones inmediatas también de la situación. Estamos estableciendo unas acciones conjuntas con ejército, policía, armada, incluso con nuestro vecino municipio como Barranca Hermeja, en la cual vamos a implementar acciones que nos permitan tener una vía con más iluminación, donde también vamos a trabajar para que el puente sea una realidad, la iluminación nuevamente. Entonces, estamos en ese proceso, estamos avanzando, pero lo más importante es que nuestra comunidad sienta el respaldo institucional. Muchas bendiciones.